¿Qué es el conflicto de la sociedad arabucana? Efraín Pavón Pavón y Pablo Mateus fueron delegados del SARARE a la conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la organización gremial campesina más importante de Colombia, impulsada por el presidente Carlos Llero Restrepo. Y que el presidente Carlos Llero Restrepo ese 20 de julio del 70 en el Capitolio Nacional en Bogotá instaló el Congreso de la ANUC y que a ese Congreso fueron 11 delegados del SARARE. Ni siquiera se decía de Arauca sino del SARARE a ese Congreso Fundacional. De esos 11 hay dos personas, Pablo Mateus y Efraín Pavón, que van como delegados. Y luego vendrá una dinámica de conflictos en la sociedad arabucana y desconfianzas que hacen que esas dos personas, Efraín Pavón, que hacia los años 70 fue el gerente de Coagro SARARE, de una organización que todavía existe, pero en el año 70 Efraín Pavón fue el gerente de Coagro SARARE, luego de una pelea con el INCOR y la Caja Agraria que eran los que manejaban la cooperativa. Y Pablo Mateus, el 14 de septiembre del 80, van a ser fundadores del Frente Domingo Llero. Entonces la reflexión que yo hice es, ¿cómo así que dos personas que están en el marco de la legalidad, de la relación con el gobierno, participando de una organización gremial como la ANUC, de una cooperativa como Coagro SARARE, se vuelven guerrilleros? Esa es la profundidad del conflicto armado en Arauca. Pues hay que reconocer que aquí tenemos un conflicto enorme, que hay una desconfianza enorme de una parte de la sociedad arabucana frente al Estado Nacional y que ha pasado mucha agua bajo el río, podríamos decir, y lo hago con respeto, ha pasado mucha sangre en estos últimos 44 años de permanencia del ELN y de las FARC que aparecieron en el mismo año. Y mi reflexión con lo que usted me plantea es, Miguel, es innegable que el conflicto armado ha tenido una relación con la política arabucana. O sea, las organizaciones ELN y FARC han sometido a los políticos, los han amenazado, los han coercionado, y que en Arauca es muy difícil ser político, o sea, que uno puede terminar preso, como en este momento lo están los gobernadores Ricardo Alvarado Bestene y Facundo Castillo Cisneros, acusados en temas de corrupción y de vínculos con los grupos armados. No son los dos únicos gobernadores que han sido judicializados. Recordemos que también ha sido judicializado y está condenado el gobernador Lozano, está condenado, ¿cierto? Que en su momento fue, bueno, hay unos que han sido judicializados y han podido demostrar su inocencia, como es el caso del gobernador Federico Gallardo, que fue enjuiciado y que nunca se le pudo comprobar y salió libre. Pero digámoslo, y tenemos el caso de los gobernadores que han sido asesinados, el caso del primer gobernador, ¿cierto? Alfredo Colmenare Chía, gracias por recordarme la memoria, o el caso de una persona que no fue gobernador y que hubiera sido un extraordinario gobernador, como Octavio Sarmiento, ambos los asesinados.